Muy atinado, pues yo quiero referirme y resaltar el trabajo que están haciendo las autoridades en este nuevo horario del toque de queda porque ahora es a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Vimos nosotros en la noche de ayer el trabajo de los policías, de las patrullas que andan en la calle y vieron cómo vimos nosotros, hay un video que está circulando en las redes, cómo nuestro ex alcalde, alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, pues fue detenido mientras transitaba por las calles de San Francisco de Macorís y bueno, o no los reconocieron o tal vez no tenía la identificación correcta o la acreditación que le da el permiso para que se pueda mover en la ciudad, en el momento del toque de queda, pues fue detenido, o sea, lo detuvieron la patrulla y vimos en el video cuando le detienen que ya al final, pues las policías se montan en su vehículo y asumo que se trasladaron hasta el cuartel de la policía. No sabemos qué pasó de ahí para allá, pero muestro este video porque ciertamente entiendo que es una actitud responsable por parte de la policía porque muchas veces, independientemente de quien usted sea, si no hay una justificación, una razón para usted andar en la calle violentando el toque de queda, pues yo entiendo que ahí no hubo vaca sagrada porque todos conocemos, ¿verdad? Tuvo que dar explicaciones. ¿Perdón? Tuvo que dar explicaciones. Sí, claro, porque yo entiendo que la ley es para todo el mundo. No estamos diciendo que nos alegramos de esta situación, pero sí entiendo que la ley hay que cumplirla y no debe ser para uno y para otro, independientemente de quien usted sea, hay que atenerse a lo que establece la ley. Así que ahí están viendo el video, el señor Alex Díaz, ¿verdad? Ex-alcalde y comunicador y compañero de aquí de esta empresa, pues vimos cuando fue detenido por la patrulla que está aquí en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, próximo aquí al dealer de nuestro amigo CEO Negrín. Así que seguimos con los comentarios de Sergio Antonio Romero Pérez. Mira, Víctor, es una de las cosas que siempre hemos pedido y hemos visto que han pasado varios sucesos y situaciones difíciles, ya que a esos sitios se va con estrés, ansiedad, se va con un paciente enfermo, todo el mundo quiere que sea atendido de una manera rápida y al mismo tiempo y muchas situaciones que se dan, muchas fricciones se pueden dar en una sala de urgencia, en una sala de emergencia de un hospital. Y también condiciones que se dan en las salas, en los internamientos, donde cualquier persona a cualquier hora del día puede cruzar ese cerco de seguridad, entrar, lesionar, robar, que se ha visto en muchísimas de las ocasiones en nuestros hospitales públicos. Y siempre hemos soñado con que el hospital tenga su seguridad fija, una especie de cuartel donde se pueda retener un momento a alguna persona irada, aunque no se vaya a someter a la justicia, sino por lo menos carmarlo dentro de, en esa situación y evitar lo que muchos hospitales hasta le han matado personas en la misma urgencia de un hospital, gente que llegan armados hasta los dientes y hacen el uso de esas armas y sucumben y hieren personal, el médico tiene que salir huyendo y dejar el paciente, que en ese momento no nos importa de cómo llegó ahí y por qué llegó ahí, si llegó herido es un paciente, si llegó, si le duele el tórax es un paciente, si tiene fiebre es un paciente. Para nosotros la historia anterior de estar enfermos no nos interesa, a los médicos no les interesa eso, no tienen que preguntarle que si es delincuente, que si estaba preso, que si le dio un tiro a fulano, que si se enfrentó con la policía, que si mató a uno, no, 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 al médico no le importa eso, al médico le importa la lesión y además él en ese momento cambia de nombre y se llama paciente, se llama paciente y yo soy el médico. Y vemos como las nuevas autoridades del Cavalibas, uno de los centros regionales más de mayor afluencia que tiene el país y cambian la seguridad y aumentan las... El que mayor tiene fuera de Santo Domingo, fuera de la capital. Exactamente, fuera de la capital. Como inmediatamente las autoridades le montan un sistema de seguridad más eficiente, más grande, cambian todo, refuerzan ese sistema porque saben que eso es necesario para dar un buen servicio y darle seguridad a la población que asiste a un centro de salud buscando ayuda o va a ayudar con sus familiares ingresados en ahí. Entonces yo creo que así como Santiago se lo merece, nosotros como ciudadanos de la provincia de Duarte nos lo merecemos igual. El hospital San Vicente de Paolo es un hospital desprotegido totalmente de seguridad. Ahí no hay seguridad. Ahí han lesionado estudiantes, han lesionado enfermeras, han lesionado médicos, han lesionado pacientes dentro del mismo recinto. Se le ha perdido dinero, se le ha perdido la seguridad. Déjame ser yo, anexarle algo a eso que tú estás diciendo cuando mencionaste el Cavalibas y hablaste que el Cavalibas debe de ser el hospital más importante, el hospital público más importante fuera de la capital porque aquí está el Homes, pero es un centro privado. El hospital San Vicente de Paolo, y Sergio como médico pues lo sabe más que yo, es un hospital regional universitario desde San Francisco hasta Samaná, lo que quiere decir que por la importancia también que reviste dentro del sistema de salud del país, también debe ser tomado en cuenta así como el Cavalibas para colocarle un sistema de seguridad también que proteja el personal que labora en este centro de salud pública. Yo creo que es interesante eso servir y qué bueno que las autoridades están dando muestra de que esa es la intención, de que tienen la voluntad de que eso se haga y vamos a esperar entonces que ahí entre la intención y la voluntad de nuestros representantes para que a través de ello el gobierno también o el Estado Dominicano pueda prestarle atención en cuanto a la seguridad del Hospital San Vicente, del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paolo. Y si tú te fijas ya nosotros pronto tendremos un hospital, o sea un hospital ya más grande, con más nivel de infraestructura y organización, o sea que yo creo que dentro de ese proceso, porque yo lo digo porque se está construyendo ahora, se puede hacer inmediatamente. Nada más no va a ser un hospital verdad por la parte geográfica que abarca como regional, sino también como estructura y como funcionalidad, como estructura de concepto de hospital regional y como concepto de hospital autosustentable. Entonces, si ya tenemos eso, si no lo están haciendo aquí por lo que sea, por lo que la explicación que sea que no es, no tiene ningún tipo de explicación, o sea que el hospital esté desprotegido no tiene ninguna explicación, pero por lo que sea, ahora que se está construyendo, hacer la estructura física necesaria para que se tenga, porque hay demasiados policías empujando carritos por ahí en supermercados a queridas, a mujeres de oficiales y a esas cosas, que eso no es su función. Ningún hospital, ningún militar está para estar en esas cosas, sin embargo vemos como aquí nunca tenemos guerra, señores, qué guerra ni guerra, con quién tenemos amenaza, y un reguero de militares ahí nada más comiendo chao, como dicen en la guardia, y empujando carritos y cuidando queridas, y cuidando puertas de negocio de militares, y puertas de negocio de gente que piden que se le asigne militares. Entonces, lo que realmente necesita seguridad, como es lo que asisten a buscar salud y lo que dan la salud, entonces no. Eso es como algo que Luis Abinader, que es el que está haciendo los cambios, que uno está viendo que es un presidente que como que está caminando por la tierra, o sea, como que está en las calles, o sea, que ahora hay que no cambie y siga así. Sí, pero eso es una medida, nosotros le pedimos desde aquí. No le pido como médico, le pido como ciudadano. Los hospitales están desprotegidos. En los hospitales, lo máximo que tuve es un señor de edad, cansado, enfermo, con un palo defendiendo una institución como es un hospital, y eso no es un secreto para nadie, es una realidad. Así es. Vamos a esperar que con la voluntad y el interés que han mostrado en el poco tiempo que tiene el gobierno que se recién instaló, el 16 de agosto, pues continúe dando esos pasos firmes, y en ese sentido también lo haga, no solamente aquí en Santiago, San Francisco, sino en todos los hospitales del país, porque la situación de inseguridad de los hospitales públicos no solamente es Santiago ni San Francisco de Macorís, es en el país completo, que están totalmente desprotegidos. Así que vamos a esperar que eso se pueda extender, ese plan que ha puesto de manifiesto el gobierno aquí, en el hospital José María Cabralibay. Miren, mi comentario va en la misma línea que hemos hecho en los últimos días, y nos estamos dándole seguimiento a lo que son las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios entrantes y salientes. Y ayer la Cámara de Cuentas dijo que va a revisar alrededor de unas 50 declaraciones juradas de funcionarios entrantes y salientes, y lo va a hacer al azar, de manera que se pueda confirmar y revisar esa declaración jurada, lo que está plasmado en ese documento que los funcionarios han depositado ante la Cámara de Cuentas para que esto, al ser revisado, pues se pueda confirmar la veracidad de la información que han plasmado en ese documento. Además de que la Cámara de Cuentas estará revisando, también se auxiliará de la Dirección General de Impuestos Internos. Saben ustedes que todo ahí queda plasmado, los bienes, los impuestos que tú pagues, está registrado ahí. De manera que si usted tiene esa suntosidad en cuanto a bienes, ha declarado en ese documento que usted ha depositado ante la Cámara de Cuentas, se supone también que debe estar al día en impuestos internos, de manera que debe pagar los impuestos por esos bienes que usted posee. Además también se auxiliarán de la Superintendencia de Banco, de manera que esos recursos y todos esos bienes que usted tiene que posee, sobre todo ese dinero, serán auditados. Entonces yo creo que eso es una buena acción y una buena decisión de la Cámara de Cuentas, porque realmente ahí es donde debe de estar la transparencia. Y que todo esto no se quede en bullicio, ni mucha espuma y poco de chocolate. Porque cuando se nombra a Doña Milagro en la Comisión de Ética Gubernamental, se hace por la honestidad, por la pultitud de quién es Doña Milagro en el Tibó, lo que quiere decir que hay confianza en que esa posición que ostenta Doña Milagro pueda realmente hacer la labor para la que fue creada y para la que está llamada. Además de que la Cámara de Cuentas, y lo decía ayer nuestro compañero Alberto Vázquez, serio, él decía que él no espera mucho de la Cámara de Cuentas, porque es la misma Cámara de Cuentas que no hizo nada durante el cuatro año pasado. O sea, y es cierto, Alberto ahí tiene razón cuando dice que eso va a ser más de lo mismo mientras no se hagan los cambios que hay que hacer, porque son las mismas gente que están ahí. De manera que ojalá, ojalá y que no sea así, que realmente las autoridades que recién se instalaron pues puedan inducirlo a que realmente hagan el trabajo que están llamados a hacer. Así que de manera nos identificamos también con esta acción de que van a revisar cincuenta declaraciones de funcionarios entrantes y salientes al azar para ratificar o confirmar esa información que ellos han plasmado en este documento que la ley le obliga a que tienen que depositar. Y en ese mismo orden, Sergio, recuerda que el presidente Luis Sabinader, cuando llegó hace unos cuarenta días al poder, dijo que los funcionarios que no cumplieran con su declaración jurada iban a ser destituidos o suspendidos. Faltan unos mil setecientos funcionarios, Sergio, unos mil setecientos funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes. Así que fue ayer que se me dio el plazo. Llamen a los contables rápido. Así que vamos a esperar cuál va a ser la acción si ciertamente el presidente tomará esa decisión en los próximos días, porque eso fue lo que él prometió. Y eso es parte de la transparencia y la esperanza que él, desde el primer día que asumió el poder, ha permanecido en el ambiente de todos los dominicanos. Vamos a una pausa comercial. Sergio y Mr. Eduardo allá en el máster. Y al regreso, pues seguimos con los comentarios de Sergio Romero, y quien les habla, como siempre, trataba de hacer con la mayor objectividad posible. Así que no pierden contacto con nosotros, porque en breve estaremos de regreso con ustedes. Gracias.